Aquí ayer estaba lleno y la verdad, para ser bien sincero, hay un tirón de oreja para mis paisanos de la Araucanía, prácticamente sin medidas sanitarias. Tú estás viendo las imágenes, muy poco distanciamiento social, muy poca mascarilla en la playa también, harto comercio ambulante, por lo tanto, para que la gente tome conciencia también de una zona que está al rojo en términos de contagios por el COVID-19, bueno, aquí por lo menos en la zona de la cruz 3 se puede tomar una mezcla, una pequeña disección de lo que está pasando también en la Araucanía, que está sufriendo y está sufriendo mucho. Muchos contagios en una de las regiones más pobres del país también. Ese es un factor a la hora de hacer la ecuación, por cierto. Y por la noche, si tú enfilas desde el Icanray y te vas bordeando el lago Calafquién, vas a llegar a la localidad de Coñaripe. ¿Por qué hago el alto allí? Porque ayer sucedió una situación muy compleja que fue la realización de una fiesta masiva, una fiesta aparentemente convocada, cierto, por las redes sociales. Mira, Coñaripe ya corresponde y es parte de la región de los ríos y estás viendo cómo la gente está bailando en medio de la calle. Yo en las imágenes tampoco observo mascarillas, prácticamente muy pocas. Esta convocatoria que llegó allí, que se realizó y que, por cierto, ha causado noticias, revuelos en las últimas horas aquí, en toda la zona lacustre, porque, por supuesto, que todo ese tipo de actividad está absolutamente suspendido, no se puede realizar, no se puede estar bailando, no se puede estar ahí compartiendo pareja tampoco en medio de la calle y con las imágenes que estamos observando allí. Esto ocurrió en Coñaripe, que es una localidad muy bella, muy bonita, muy pequeñita también, que queda inmediatamente al otro lado del lago Calafquién, uno en fila por Likenray y bordeando el lago llega ahí al sector de Coñaripe, donde está todo el sector termal, donde está un paisaje muy maravilloso también, con vista al volcán Villarrica, bueno, y un pueblo bastante pequeño también, sin muchos habitantes. Aparentemente llegó mucha gente allí también para observar el eclipse, para observar el fenómeno y lamentablemente las imágenes ahí que vemos en pantalla registran que el comportamiento no fue el óptimo y por cierto tuvo que actuar la fuerza pública en ese sentido. Ese es el punto negativo, ¿cierto? Y el punto noticioso de las últimas horas que tiene que ver principalmente con la localidad de Coñaripe. Carla, está cortado el acceso hacia la zona lacustre desde ayer a las 24 horas, es decir, en el sector de Freire, donde se divide la ruta 5 sur para ingresar hacia el sector lacustre, al sector de Villarrica.